Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos en una nueva guía que me habéis pedido muchísimo sobre Lucian ADC, vale Es un ADC que se utiliza mucho, además es muy divertido Es un ADC que es mucho de early, pero poco de lead game, vale, así que o ganas con él al principio o luego como que se convierte, se hace un poco inútil Y antes de empezar la guía deciros que agradezco los likes y los comentarios bonitos que me dejéis Y además de eso también dejadme en los comentarios que campeones queréis que traiga Que siga atrayendo y eso, y por nada más chicos vamos a darle Bueno chicos estas son las habilidades con Lucian, vamos a empezar con la pasiva, balas de luz Cuando Lucian usa una habilidad, su siguiente ataque es un disparo doble ¿Cuál es la cagada que hace mucha gente con Lucian? Es ponerse nervioso y utilizar todas las habilidades de una, la Q la W y la E pero juntas Lo que hay que hacer es utilizar una, dar el básico, o sea la pasiva Usar otra habilidad, dar el básico, usar otra habilidad, dar el básico Para aprovechar así la pasiva, lo único que hay mucha gente es que se pone nerviosa y utiliza todas de una Y entonces no aprovechas la pasiva Vamos a ir con la Q, luz lacerante, Lucian dispara un rayo de luz lacerante a través de un objetivo Lo que hace esta luz, toda esta luz que veis, hace daño a todos los objetivos que estén pues en esa línea De la Q, así que si aquí hay 4 minions justo delante de 3 pues da a los 4 minions y además a 3 Y lo bueno es que luego ves, se le iluminan las pistolas y eso es lo que es pues la pasiva Entonces la aprovechas, usas la Q y das el básico doble Luego está el resplandor ardiente, Lucian dispara un misil que explota en forma de estrella Y marca a los enemigos, Lucian obtiene velocidad de movimiento por atacar a los enemigos marcados Lo que hace es esto, vale, tiene muchísimo alcance Hace como una especie pues eso, de cruz Y a todos los objetivos que dé, los deja iluminados Y si da un básico pues gana velocidad de movimiento, que diga Como hace aquí, veis que corre bastante más Lo bueno de W es que tiene mucho alcance ¿Cuál es la puta? Que la W en sí no hace nada de daño Lo bueno de W es la velocidad que te da para correr Y pues bueno, que puedes utilizar, como es una habilidad, la usas y luego tienes la pasiva Hay mucha gente, para empezar, que no lo he dicho Se maximiza la Q, de ahí la E y después ya la W Y siempre que podáis la R, eso pues como todos los personajes ¿Por qué la W al final? Porque es una habilidad que está bien La verdad está bastante bien, pero tampoco es que beneficie aquí a Lucian a más no poder Así que ya sabéis chicos, utilizáis la W Lo que hace mucha gente es, se sube al nivel 1 la Q Al nivel 2 la E, o al revés O al nivel 1 la E y al segundo la Q Pero vamos, suele ser nivel 1 Q, nivel 2 E Y luego hay gente que en vez de subirse al nivel 3 la W Se sube la Q otra vez Pero eso ya dependiendo de la línea, ¿vale? Si tenéis enemigos a los que les podéis dar de hostias a más no poder Porque les estáis fulminando Pues entonces evidentemente os subís los W y así tenéis otra pasiva más, ¿no? Porque entonces usáis la E, dais básico, doble, luego la Q básico doble, luego la W Otro básico doble y así Vale chicos, esta es la E, persecución implacable Lucian se desplaza a una corta distancia, los ataques de bajada de balas de luz Reducen el enfriamiento de persecución implacable Lo de balas de luz ya sabéis que es como se llama la pasiva Y lo que hace la E es eso Como habéis visto, ¡sup! Hacer es el saltito Es un desplazamiento, la verdad es que está muy roto, aunque parezca que no ¿Qué suele hacer la gente? Evidentemente empezar con la E Porque como os dice aquí, los ataques de balas de luz reducen el enfriamiento Entonces lo que hace la gente es iniciar con la E Entran con la E, ¡sup! Van hacia adelante A partir de ahí, dan un básico doble por la pasiva Luego utilizan la Q básico doble por la pasiva O utilizan la W por la pasiva también Y a lo mejor, si eres capaz de utilizar las tres habilidades Y en cada una de ellas usar la pasiva, vamos, el básico Pues a lo mejor puedes llegar a utilizar la E en breves Por eso mismo este camión está bastante roto en early Está bastante bien al empezar la partida R, el sacrificio Lucian desata un torrete de disparos de sus armas La verdad es que es mola mazo Pion, 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 pion Mírale ahí Esto fulminante, di que sí ¿Qué pasa con la R? La R tiene muchísimo alcance La R se suele utilizar Tú a lo mejor empiezas con la E Luego tiras la Q, la W, como os dije antes Y a lo mejor que el campeón enemigo hace flash O yo que sé, o se desplaza O intenta escapar con un salto O yo que coño sé Pues le tiras la R y tiene tanto alcance Que te pones a disparar ¿Ves? Es que tiene un alcance de la hostia Mira, cuando mata a este minion Mira hasta donde llega Así que es perfecto para eso Que se japan y te pones a tirar la R Y al final, pues a lo mejor hasta le terminas dando de hostias Así que la R Hay mucha gente que inicia con la R Pero vamos, yo os aconsejo eso Iniciar la E, luego la Q, luego la W Y de ahí la R Así que estas son las habilidades de Lucian ¿Vale? Y lo bueno que tiene Lucian también Que no os lo he dicho Es que pusea muy rápido Es un campeón que pusea la línea muy rápido Gracias a la Q Que es la habilidad que se maximiza Y por la pasiva Te pones ahí al lanzar habilidades Tú, tú, tú Y mientras das básicos Y la línea la puseas en 0, Luego a la hora de romper torres También está muy bien Porque puedes utilizar la E Y dar dos básicos de gratis a la torre Y esperar la oleada enemiga Y entonces tirarle la Q a la oleada Y en vez de darle los básicos a la minion Se la das a la torre Que es lo que se suele hacer Para romper más rápido a la torre A la par que la W La W no hace falta tener Objetivos a los que dar Así que puedes tirar la W A un sitio cualquiera Y aprovechar la pasiva El doble básico Hacia la torre Pero vamos Se suele utilizar más la E y la Q Para romper torres Bueno chicos Estas son las runas más utilizadas En el meta actual con Lucian Precisión Ataque intensificado Esto está fenomenal Porque golpear un enemigo Un campeón enemigo Con tres básicos consecutivos Inflige tal tal De daño adaptable Que pues claro Ya sabéis que Lucian Es de meterse Y gracias a la pasiva Tener mazo de básicos De gratis Así que es eso Usa las tres habilidades Consigues así Seis básicos Gratuitamente Y claro Metes una hostia Unas hostias Que te cagas Así que ya sabéis Ataque intensificado Triunfo Leyenda Presteza Golpe de gracia Que esta hay mucha gente Que se pone de arribado Que se inflige más daño A todos los campeones Que tengan más vida que tú Eso es por si hay mucho tanque Y eso Pero vamos Se le suele pillar Golpe de gracia Inflige más daño A los campeones enemigos Con poca vida Porque Lucian Es perfecto Para meterse Hacer un Dar de hostias Así muy Muy rápidas Te metes con la E Dajo la Q Pasivo W Y te vas Así que vamos Os aconsejo esta Y de secundarias Brujería Banda de mana Y concentración absoluta Se pilla banda de mana Sobre todo porque mira Golpear a un capero enemigo Con una habilidad Aumenta permanentemente Tu mana máximo Hasta 250 de mana Y tras llegar a 250 de mana Adicional Restauras 1% de mana Que te falte Cada 5 segundos Ya sabéis que Lucian Es de habilidad De 100% Así que banda de mana Es obligatoria Y luego Concentración absoluta Mientras te pones Encima del 70% De vida Obtienes una bonificación A la tablet De hasta 24 de daño De ataque Y 40 de poder de habilidad Porque Lucian Ya os dije Que es mucho De dar hostias Pero recibir pocas Gracias a la E También Porque le da mucho Desplazamiento Y mucho movimiento Y eso Así que Pues estas son las mejores Luego En estas pequeñitas En ataque Velocidad Ataque inflexible Fuerza adaptable Y en defensa Vida Hay que mucha gente Se pone armadura A lo mejor Si el equipo enemigo Es mucho de AD O se pone resistencia mágica Si el equipo enemigo Es mucho AP Mucho poder de habilidad Y tal Pero vamos Se suele pillar Vida Si ellos tienen Tanto AD como AP Pues siempre vida ¿Vale? Y eso con cualquier campeón Y bueno chicos Esta es la build Más utilizada Con Lucian Esta que veis aquí En el orden correcto Además Hoja del Rey arruinado Grevas de Berserk La cuchilla negra Cañón de fuego rápido Filo infinito Ángel de la guarda Y evidentemente Siempre se pilla este ward ¿Vale? El totem guardián El normal El amarillo Y esta es la build La mejor build Para la Lucian ¿Vale? Si que es verdad Que luego Dependiendo del equipo enemigo Pues te coges Una build U otra ¿No? Cambias algún objeto Por ejemplo En vez de la greva de Berserk Si el otro equipo Tiene mucho CC Te está parando mucho Esto que pone aquí Lo de tenacidad Si te reduce mucho Si tienes mucho Aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Cambio de forma Y cosas de esas Pues te pillas esta Que además te da resistencia mágica Si el otro equipo Es mucho AP También pillate esta Eso está clarísimo A la par que también Si el equipo enemigo Tiene mucho AP Pues te pillas Fauces del Malmortius Que está bastante bien Contra daño AP Y luego lo que se suele hacer Es A lo mejor tienes esta build El Ángel de la guarda Lo que hace es Tras sufrir un daño letal Restora 50% De la vida básica Y un 30% El mana máximo Tras 4 segundos De inmovilidad Bueno es que cuando te matan Revives Sin más ¿Qué pasa? Que esto evidentemente No la tiene siempre La pasiva única Una vez la gastas No recuerdo Ah si 300 segundos de enfriamiento Hasta pasados 300 segundos Pues no vuelves a tener Esa pasiva Y este objeto Como que se queda Un poco inútil Así que lo que hace la gente Una vez haya gastado La pasiva La haya matado Alguna vez y tal Pues lo que hace es La vende Y se pilla otro objeto El objeto que se suelen pillar A cambio de este Es Cimitarra Mercurial ¿Vale? Hay otros objetos Evidentemente Pero Este no está del todo mal Que lo que hace es Elimina todas las debilitaciones De contra del adversario Y otorga 50% De velocidad de movimiento Durante un segundo Esto está bastante bien Y hay mucha gente Que incluso Esta se la pilla Si ve que A lo mejor El equipo enemigo No para De ir a por él Y de ralentizarle Y de stunearle Y tal ¿Vale? Este es un objeto Muy importante Pero vamos Te digo Hay mucha gente Que cuando vende Ángel de la Guarda Se pilla este Y a los 300 segundos Más o menos Pues lo que hace Es vender este otra vez Y se vuelve a pillar Ángel de la Guarda Pero ese ya es El left game Cuando ya tengas La build entera Y te harás mucho oro Y demás Y evidentemente Cuando vas Y esto es con cualquier ADC Lo que se suele hacer Es cambiar el tótem De la Guarda Por este Visión lejana Modificada ¿Vale? Que es un guard Que pones Tienes muchísimo alcance Y pues Te viene muy bien Para cuando estás Pusando una línea Pues lo pones en parla Lo pones lejísimos Y ya está Y te da visión De esa zona Así ves Si están yendo a por ti O similar Así que ya sabéis Esta es la build Más utilizada Esta que veis aquí La primera Y evidentemente Este campeón Se juega con Destello Y curar ¿Vale? Eso es con cualquier ADC Todo ADC Suele llevar Destello Y curar Bueno chicos Estos son los campeones Que hacen counter A Lucian Y a los que Lucian Hace counter Y estos son los supports Con los que va bien Lucian Y con los que no Y bueno nada más chicos Ha sido un placer Espero que os haya gustado Esta guía con Lucian Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y dejadme también En la caja de comentarios Que campeón Queréis que os traiga Pero eso después de haberme Dejado un comentario bonito Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente Dejadme en la caja de comentarios